Conocidos cónsules y embajadores dominicanos también forman parte de los 2.054 funcionarios que no han cumplido con su declaración de patrimonio. Fray Delania Villar nos tiene la historia y nos cuenta quienes integran esta lista. En esta quinta entrega del listado de funcionarios que han violado la ley 314, los del servicio exterior no se quedan atrás. Son ellos los cónsules de Haití Andrés Bocio Fortuna y Esteban Antonio Cruz, de Antigua y Barbuda, Adriano Alberto Herrera, la representante del país en Colombia, Crismely Lora Abreu, el cónsul general en Miami, Eduardo Sánchez, Jeremías Jiménez en Jamaica, José Manuel Colón en Francia, José Manuel Bosch en Puerto Rico, Joaquín Antonio Balaguez Ricardo, cónsul en Nuevo Orleans, Estados Unidos, Guillermo Estrella en Canadá. También los embajadores que violan la ley 311-14 son César Augusto González, de Bruselas, Pablo Arturo Mariñez, de Chile, Clara Martínez, de Emiratos Árabes, José Juan Hernández, de Irán, Hugo Giraldi Curi, de Qatar, Alba Cabral, de Italia, William David Estevez Cruz, de Naciones Unidas, y Gregorio Morrobel, embajador de Naciones Unidas. De esta lista negra tampoco se salvan ex-directores de hospitales públicos, entre ellas la ex-directora del Hospital Robert Reed Cabral, Rosa Nieves Paulino, y la ex-directora del Hospital Robert Reed Cabral, Virgen González. Otros empleados que no han realizado su declaración jurada de bienes según la Cámara de Cuentas son Gloria Enríquez, es directora de salarios del Ministerio de Trabajo, Altagracia Carmen Baez, encargada de compras del Museo Memorial de la Resistencia, los directores de compra Alejandro Arbaje y Genaro Santos en el Ayuntamiento de Santiago, José Guerrero en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, Damaris Restituyo en el Ayuntamiento de La Vega, María Histiano Gómez en el Ayuntamiento de Moca, Javier Gómez Hidalgo por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Lala Ivón Terrero por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, y Altagracia Abreu de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU. Se recuerda que la Ley 311-14 establece sanciones a quienes se incumplen con la obligación de hacer su declaración jurada, las cuales van desde multas y cárcel por información falsa a incautación y decomiso de bienes. Fray Delania Villar, NCDN.